Los padres adinerados de un joven pusieron a prueba a su prometida, fingiendo estar en bancarrota. Su reacción fue de sorpresa. Angelina y Tomás, una pareja adinerada proveniente de los Estados Unidos, dio un paso muy vergonzoso al querer probar el interés real de la novia de su hijo. Los padres querían saber cómo se vestía, sus gustos y por supuesto a su familia. La pareja simplemente no esperaba lo que la joven le mostraría poco tiempo después. Angelina y Tomás Ferreira fueron considerados empresarios muy ricos en los círculos sociales que frecuentaban. Su fortuna no llegaba a los 8 dígitos, pero aún era una cantidad de dinero muy importante, que le proporcionó a la pareja una vida sin preocupaciones y un estándar muy alto. Sin embargo, ellos disfrutaban de una vida profesional, ambos graduados en las mejores universidades de los Estados Unidos, llegando a obtener las mejores calificaciones de sus respectivas clases. La pareja se orgulleció de algo aún más allá de sus títulos profesionales, que era su matrimonio, llegando a cumplir 28 años de matrimonio armonioso. Angelina y Tomás querían mucho a sus hijos y para ellos habían sido la más grande felicidad que pudo haber existido en sus vidas. Ambos habían participado en la crianza y educación de sus hijos y jamás se habían ausentado de ello. Renzo y David crecieron y se convirtieron en unos jóvenes altos y además muy inteligentes, quienes heredaron las mejores características de su padre. Pero aunque eran muy físicamente similar, las personalidades se habían convertido completamente diferentes. Con el tiempo, Renzo fue prudente, enfocándose por ser como su padre en todo, para en un futuro no muy lejano, pueda hacerse cargo de los negocios de su padre. David por su parte, tenía varias visiones originales y siempre trató de mantener la integridad de su pensamiento independiente, que se enfocaba en no seguir las órdenes de nadie. La prueba clara de esta indiferencia de personalidad entre los dos sucedió hace 3 años. Cuando Renzo acabó casándose con la mujer que eligieron sus padres, Angelina y Tomás no obligaron a su hijo a nada. Más que a conocer el pasado de la vida de su esposa, bastó un solo pequeño empujón para que ambos se animaran a comenzar una relación. También el matrimonio terminó reforzando los negocios de Tomás, que ganó nuevos clientes comerciales de los padres de la novia de Renzo. El orgullo de su padre estaba en lo más alto en toda su vida. No solo aseguró un buen matrimonio con una chica de buena familia, decente y bien educada para su hijo. Pero lo que era más importante para él, es que dio un paso más cerca a los 8 dígitos en su cuenta bancaria. David por su parte, si se negó a seguir el ejemplo de su hermano mayor, y no dejó que sus padres influyeran en sus emociones. Tampoco dejó que transformaran su vida amorosa en una estrategia de negocios. Después de todo, estaba en contra de sus convicciones. La situación se volvió más delicada cuando David anunció a la familia que tenía intenciones de casarse con una mujer recién graduada de administración, y que estaba buscando una salida de su duro problema monetario. Pero la peor parte para Angelina y Tomás fue el saber que la chica provenía de una familia sencilla de campo de la ciudad de Oklahoma, para poder sellar su compromiso. David invitó a sus padres a cenar en presencia de los padres de su prometida. En un restaurante de la ciudad, Angelina estaba muy preocupada por saber el origen de los suegros de David. Ellos eran gente de campo y Angelina una mujer fina de buenos gustos refinados. Ella no estaba acostumbrada a convivir con gente humilde, que no seguía sus estándares de vida. Angelina sintió que la elección que tomó su hijo era una deshonra para la familia. Sentía como si su propio hijo la había apuñalado por la espalda. Ni siquiera intentó conocer mejor a la chica. Pero no tenía duda de que la niña no amaba a David. Solo estaba detrás de él por su dinero, ya que David tenía un puesto alto en la empresa de su padre. Angelina entonces conversó de sus preocupaciones con Tomás. Entonces la pareja tomó una dura decisión. Si realmente quería detener a su hijo, para que nunca más vuelva a ser algo tonto, tendrían que inventar algo realmente extraordinario e impactante, para evitar que haga alguna barbaridad. Mientras que sus padres estaban planeando algo, David estaba felizmente planeando su cena de compromiso para que ambas familias se conocieran. David y Emily se conocieron durante la graduación de su universidad. Ambos se conocieron y fue allí donde David se enteró que Emily era hija de padres agricultores. Sin embargo, Juan y Jessica Jones no eran ignorantes, ni se sentían inferiores ante el futuro yerno. Ellos sabían perfectamente que él era de una buena familia. Cuando David invitó a los padres de Emily, ellos aceptaron con mucho gusto la invitación. David fue muy educado y amable. También imaginaron que sus padres eran personas razonables y de buen carácter. Pero ese no era el problema. En realidad, el problema era que Angelina y Tomás estaban tan decididos a separar a David de la hija de los agricultores, que para tener éxito en su plan, la familia Ferreira aceptaron bajar de estatus. Tuvieron la grandiosa idea de ir lo más sencillo posible a aquella cena, e incluso decir comentarios falsos sobre su situación monetaria. Querían dar a entender que su situación monetaria no era la mejor, para que así puedan ver la verdadera intención que tenía Emily y su familia. Al principio, Angelina no aceptaba la idea de su esposo. No aceptaba en usar ropa normal en un espacio público. Pero cuando imaginó el plan de su esposo, al pensarlo detenidamente, se dio cuenta que era un sacrificio insignificante a comparación de salvar la reputación de la familia Ferreira. Ya en la noche, llegó la hora de la cena. Los padres de Emily llegaron puntual al lugar indicado. Cuando se acercaron a la mesa, David y Emily ya se encontraban sentados y tomando una copa de vino. Solo faltaba que lleguen los padres de David. Pasaron media hora y la familia Ferreira no llegaba al restaurante. La pareja estaba por su segunda botella de vino. David corroboró la hora en su celular cada 5 minutos. Revisaba los mensajes que le había enviado a su madre. Mensajes sin responder. David, preocupado, comenzó a pensar que sus padres se habían arrepentido a última hora. Y eso sería una falta de respeto muy grave para estos futuros suegros. 45 minutos después de lo acordado, los señores Ferreira hicieron su aparición en el pasillo del restaurante. Muy diferentes a lo que su hijo esperaba ver. David pensó que sus padres intentarían impresionar a los padres de su prometida, con sus mejores ropas y joyas, pero lo que estaba viendo fue totalmente diferente. La señora llevaba una sandalia pasada de moda y un atuendo ordinario. No tenía la firma de algún diseñador. Y su padre había cambiado su traje de corte italiano por un modelo más normal y antiguo y no llevaba corbata. No estaba mal vestido pero se alejaba de la imagen de alta sociedad. Lo siento hijo, tuvimos que caminar un par de cuadras ya que no alcanzamos el transporte público. David salió de sus casillas. No podía creer la vergüenza que sus padres le estaban haciendo pasar en ese momento. Muy enojado, llamó a sus padres para que pudieran conversar en privado. Le dijo que lo acompañen a su auto. Papá, mamá, esta cena es muy importante para mí. Por favor, jamás pensé que llegarían de esta manera. ¿Qué pretenden hacer? Ya les dije que Emily no es de esas clases de mujeres que ven el dinero. Realmente nos amamos. Por favor, no lo echen a perder, ¿sí? Les dijo David a sus padres. Regresaron a la mesa y los padres de David comenzaron a hablar de sus empresas, que no pasaban un buen momento monetario. Las cosas en la empresa no estaban yendo bien. Estaba un poco complicado. No sé, ¿hasta cuándo aguantaremos esto? Las cuentas de la empresa están congeladas y ya hace meses que no tenemos una cena en un restaurante tan lujoso como este, dijo la pareja Ferreira. David, sin saber dónde meter la cabeza de vergüenza, no le quedó más que pedir disculpas del caso. Y así se pasó la noche. En la mesa solo se escuchaban las quejas de falta de dinero de parte de la familia Ferreira. Pasaron algunas semanas en la empresa de la familia Ferreira, pasaba por su mayor crisis, ya que Renzo hizo una mala jugada en la empresa. No cerró trato con empresarios japoneses petroleros y esto llevó a la familia a atravesar una pérdida muy grande. Los señores Ferreira no sabían qué hacer. Empezaron a vender sus propiedades para que puedan solventar algunos gastos en la familia. ¿Quién lo diría, Tomás? Realmente lo que fingimos en aquella cena está cumpliéndose. Quizá esto es el karma o fue por nuestra actitud que tuvimos con aquella familia. Estamos recibiendo un castigo divino, le dijo Angelina a su esposo Tomás. Para su sorpresa de la familia, David logró conseguir una pareja de inversionistas que estaban interesados en invertir en su empresa. Tomás coordinó con los nuevos inversionistas para que puedan conversar formalmente. Al día siguiente, Tomás se encontraba en su oficina esperando a los nuevos socios de la empresa, cuando de pronto una pareja de esposos entró por la puerta, dejando sorprendido a Tomás. Pues los nuevos inversionistas eran nada más y nada menos que Juan y Jessica Jones, los padres de Emily. Tomás al verlo, supo que le debía unas disculpas por haberlo subestimado aquella noche. La pareja Jones aceptó las disculpas y comenzaron a conversar de negocios. La familia Jones le dijo a Tomás que ellos eran una familia adinerada de Oklahoma. Tenían granjas y eran la más grande empresa de petróleo de aquella ciudad. Pronto cerraron el trato en donde favorecía a la familia Ferreira y así evitaran que caigan en bancarrota. En la noche, Tomás llamó a David y dijo que quería conversar con él y Emily. Sentía que ella debía obtener unas disculpas por su parte por su mal comportamiento. Fue así cuando Angelina y Tomás se disculparon con Emily y David. También le dijeron que aprobarían el matrimonio entre ellos. La pareja obtuvo la bendición de parte de los padres de David y en menos de un mes contrajeron matrimonio. Fueron una pareja felizmente casada y ese matrimonio dio como resultado de su inmenso amor a dos hijos maravillosos que llegaron para ser feliz y más de lo que ya era la familia de David y Emily. Algunos años después decidieron comprar una enorme casa en el campo en donde decidieron pasar sus años en familia. Angelina y Tomás por su parte salvaron su empresa. Gracias a la familia Jones obtuvieron grandes ganancias donde aseguraron su éxito monetario llegando a las ocho cifras, un número anhelado por Tomás. La humildad nace del corazón, no sabe de artificios. Es una apertura interior que se proyecta de los demás para reconocerlos, para ofrecer respeto y confianza. Es mirar con los ojos descalzo y sabiendo apreciar las cosas sencillas. Amigos, si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle like.